El perro te habla, todo tranquilo, escuchame, la torta para la fiesta la quiero de 3 metros por 40, ¿está bien? Arriba Santillí en el medio dulce leche y abajo arrolladito, sí, escuchame, arriba va perro, pum pum pam pam, 95, todo en cremita neón, ¿está bien? Sí, conseguime, escuchá, conseguime a el indio, ¿viste el grandote? Que se ponga de mil y necesito 5 o 6 chicas contorsionistas que me hagan 9.95, sí, si se tuerce después la aficionamos, chabón, sí. No, no, fuego artificial no quiere, ¿por qué no, muñeco? Porque no me caben los fogos artificiales, te das cuenta, te das cuenta estos chabones, le das la mano y se toman el brazo, a mí fuego artificial, a mí, la mejor en afterman, mirá, manzana, no te voy a decir la época porque no me cabe, ¿está bien? Éramos los dos jovencitos, hermosos, hicimos fuego artificial, fórmula del perro, hipodérmico, entre otras cosas, ¿está bien? O sea, pum pum pam pam, vinimos, estudiamos, marketing, fotito así, fotito carné, 450 millones de petardo perro, ¿está bien? Ahí no tenía que prender, fuera riesgo, ¿está bien? Fotito de acá, en todos los kioscos, agarraba con los dos dedos, sacudía, hipodérmico, cuando escuchaba, ¿qué pasa, muñeco? Soltaba, pum 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 pum, racatacatá, todo, fueguito y humito, de acá, evanescente, carita del perro, ¿qué pasa, chaboncito? Y todos los muñequitos colgados de los árboles, dale, pibe, dale, a mí este chabón me viene con los fuegos, a mí, escuchame una cosa, vos querés venir a mi fiesta, vení, pero tenés que traer a tu hermano, ¿está bien? O sea, vení a mi fiesta, traé a tu hermano, de mí, no se va a olvidar. Dale, pibe, dale. Nuestro amor perdurará, como un guerrero invencible, muñeco, cuando vos fuiste, yo fui vine, fui vine, fui vine, toma, nanita, jajajaja, dale, pibe, dale, Nico, monitorea al perrito, hermoso, ¿qué pasa, muñeco? ¿Te acordás que me llamaron los murgueros, pum pum pam pam, perro, queremos que haga el carnaval la murga, la mejor, pum pum pam pam, listo, lo mejor, ¿está bien? Llegamos, avioncitos, un tratamiento los chabones, un tratamiento, ¿viste? Eh, pasa perro, vení, el mejor hotel, el mejor para el perro, ¿está bien? Una chica, unos pechos, ¿viste? Uno, mirá, mirá, unos jamones pero con juguito y todo, ¿está bien? Llegamos, largamos la murga, grabamos todo porque yo no voy a poder ir, ¿está bien? Va a ser una fiesta, fiesta del perro, ¿está bien? Carteles así, de acá, pero todo grabado, ¿está bien? O sea, hicimos un dispositivo acá, todo lucecita, que es lo único que no anduvo, después las ruedas no rodaron, pero, vete, los corceles, arrastramos la carroza, de acá el perro, un perro, mirá, la gente, la gente, pero mirá, olé, olé, otro que olé, olé, ¿está bien? O sea, la mejor fiesta la va a tener el perro, a vos te invito, a vos también, y a vos no. O sea, si vos querés venir, vení con tu hermana, ¿está bien? Vení a mi fiesta, traí a tu hermana, de mí no se va a olvidar, te mando un besito, hermoso. Dale, pibe, dale. Dale, pibe, dale. El mono sabe que palo trepa, chabón, nos saca una horita de programa, ¿y? Tranquilo, muñequito, el perro jamón. O sea, vino el chabón, habló conmigo, pum, pum, pam, pam, hacéla. ¿Está bien? Hacéla, pero hacéla bien. A vos te digo una cosa. Mejor que haga ganar a los chaboncitos, si no voy a dirigir yo. ¿Está bien? Y si dirige el perro, se pudre todo. ¿Está bien? Llevamos la banda, pum, pum, pam, pam, cuatro adelante, tres en el medio, cinco arquero camuflado. No nos gana nadie. ¿Está bien? Vamos a ser campeón hasta que yo quiera. ¿Está bien? Date cuenta, chabón. El primer chabón que inauguró el primer potrero en Capital Federal fui yo. ¿Está bien? El perro es campeón de canchita cárcel, campeón de canchita de plaza y campeón de canchita de potrero. ¿Está bien? Pan, queso, pan, queso, pan, queso. No me ganó nunca nadie. ¿Está bien? O sea, tres años en un barco en Astram. Europa, así me la conozco. Cuando vos fuiste, yo fui bien, fui bien, fui bien. ¿Está bien? Tres a cero, mínimo. Dale, pibe, dale. Nico, monitoreame, muñeco, el perro. Hoy no te la canto ni te la cuento. ¿Está bien? O sea, vos sabés que el perro te quiere, chabón. Vos con el perro igual dime. ¿Qué querés? La mejor muñeca la tengo yo. ¿Está bien? ¿Qué querés? La moneda. Vamos a poner monedas, pum, pum, pam, pam, las pongo porque la tengo. Las pongo porque vos me cabés. ¿Está bien? Pero no te metás conmigo porque, viste, se pudre y todo. O sea, te dije, te lo dije bien. Mirá, muñeco, la enana, labura con el perro, está todo el día aplaudiendo. Decime cuál es tu nombre, me pela los dientes, hacete cargo. ¿Está bien? Hacete cargo, chabón, no que la dejé de encargue. ¿Está bien? Vino la enana delirando, se acostó una panza así. ¿Qué pasa, analita? O cachacanico. ¿Cómo? O cachacanico. Y yo no fui. ¿Está bien? Yo no fui. Vos no sé. ¿Está bien? O sea, para hacerla hay que hacerla bien, chabón. ¿Para qué está la goma? ¿Para qué? Esto lo preserva a ti. No tenés 12 años, muñequito. Y si tuvieras 12 años, vení. ¿Qué pasa, hermoso? No sé usar. Yo te enseño a usar la goma. ¿Viste? ¿Pero qué? ¿Ahora qué? ¿Cinco? Encima de a uno, no. De a cinco para el chabón. ¿Y? Van a estar todos los chabocitos. ¿Qué pasa, Nico? Papito, papito. ¿Y? Papito pa' aquí. ¿Está bien? Yo no me voy a acercar. Hay que vacunarlo a los chabones. Vos sabés vacunarlo. Hay que llevarlo al colegio. Hay que darle besito. Hay que darle afecto. A los chabones hay que darle afecto. ¿Y qué vamos a hacer? Le doy dos días pa' pensarlo, chabón. Dos días. Si no, voy, pum, pum, pam, pam, pongo un aviso. Cuarenta por cincuenta centímetros. Se necesita, padre, pa' bancar quintillizo. A mí no me cabe a reír. ¿Está bien? O sea, yo estuve tres años en un barco en arte. ¿Está bien? O sea, dos días. Quedo loco en vos, chabón, ¿eh? ¿Qué pasa, enanita? El perro te habla, hermosa. ¿Está tranquilo? Escuchame, tráeme los sobres. Vos, dale, andá la bate, dale. Qué dolor con esta enana. Hola. Sí, escuchame, tráeme los sobres marrones. Sí, muñeca, la bate, la bate los dientes, la bate lo que quieras. Pero tráeme los sobres marrones de la oficina. Andá la burá, enana. Qué dolor con esta chabona, Nico. Monitoreame, chabón. Vos andás diciendo que la enana tiene el lindo diente. Hace tres días que no me come, no me toma. Lo único que hace es cepillarse los dientes. ¿Y qué vamos a hacer? No me labura la chabona. No la conocía, la kia. Hace una cabeza. Si antes no la veía, ahora te queda marrón. Está bien, es un alien la chabona. Por diente y cabeza, muñeca. Vos la conocías, la enana, chabón. Es una chabona sensible. Está bien, decida, pero decida bien. Otra cosa con la enana también, que ya me la viene trayendo bastante floja. Lo del embarazo, viste, que te dije, hacete cargo, pum, pum, pam, pam. La enana tiene la panza. Los cinco chaboncitos, yo no fui, no sé. No era embarazo. ¿Está bien? Eso para que saquera cuero. No era embarazo. Era banana con leche y con lentez. ¿Eh? Yo la tenía la chabona, viste. O sea, el perro está más curtido que los rieles de los trenes. Está bien. ¿Qué pasa, nanita? Le palmié la pancita así, entró a rebotar, viste. Pum, pum, pam, pam. Le cerré la puerta. Viste, rebotaba como globo pinchado la chabona, viste. Le digo, nanita, hacela. Pero terminala pronto y hacé lo que tenés que hacer. ¿Está bien? ¿Qué dolor con estos chabones? El mono sabe que pa' los trenes. Sí, no te olvidarán. Nico, cuando yo te digo que vos con el perro te parás, grita bingo, chabón. ¿Está bien? Trajimos para los burles y para el programa. Indonesia. Planta carnívora acariciante. ¿Está bien? Eso para que saque la cuenca. Ojo. No es comilona, es acariciante. ¿Está bien? Venimos, tenemos toda una sección de monitoreo, una silla, la planta al lado. Vienen los chabones, quiero que me acaricien, grita garbo. Sale el monitor, se sienta, cierra los ojos, viene la enana, la plantita. Te está acariciando, grita garbo. Te está acariciando, grita garbo. ¿Está bien? Vienen los chabones. Hay muñequitos que le gustan los anillos. Mientras vos, no te metas conmigo. Tenés la moneda. Te está acariciando Mickey Rourke, la plantita de acá. Te está acariciando Mickey Rourke. ¿Está bien? A vos no te vamos a poner porque yo sé muy bien que vos no querés besos de los chabones. ¿Está bien? O sea, tranquilo, chabón. Lo que sí te digo una cosa. La próxima semana, vos me llevas la plantilla. ¿Está bien? Cuatro o cinco lechuvitas. Entramos, cerramos todo. Fiestita en vivo, chabón. Pa' todos. Los chaboncitos que quieran mirar al pelo. A ver, vos vas a venir. Vos vas a venir. Y vos no, muñeco, porque no me cae. ¿Está bien? Hago un problema, son tobole. Dale, pibe, dale. Dale, pibe, dale. Indio, monitorea. Nico, ¿qué pasa, hermoso? El perro, chabón. Larga la silla. Vos con el perro te parás. Así te la digo. Vos con el perro te parás, muñequito. Vinimos con los chabones, hablamos, pum, pum, pam, pam. ¿Cómo va el programa? ¿Cómo va la moneda? Jamón del medio con juguito y todo. ¿Está bien? O sea, el perro puso la moneda porque la tiene. ¿Está bien? Y si tengo que poner mal, la pongo. Y la estoy recuperando. ¿Está bien? Y cuando el perro recupera, pone el doble. ¿Se veían? O sea, lo que viene. Vinimos con la enana, pum, pum, pam, pam. La Rossi, que es una tucumana, viste, la tiene. Estudió a la chabón y pa, 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 pa. Latinoamérica. Burlesqueñú. Jardín de fantasía. ¿Se veían? Los mejores burlesques. Quito, Ecuador, Quito. Venezuela, México. Santa Lucía, Argentina. Eso es para que saque la cuenta. ¿Está bien? O sea, muñequito, si vos antes eras famoso, ahora te quedás marrón. Conmigo. ¿Está bien? De la manito del perro, chamón. O sea, carteles. Cuarenta por sesenta. Luce de neón. Cabeza y cara del perro. Boina. Negra no. Roja, amarilla y verde. Carteles movibles, no. Luce de neón circular. De acá. ¿Está bien? Al lado, frases típicas. Dale, pibe, dale. Vení a mi fiesta, traí a tu hermano. Decime cuál, cuál, cuál es tu nombre. Abajo, entre paréntesis, si yo quiero. ¿Está bien? O sea, pa' chaboncita, pa' chaboncitos, para viudos, pa' separados. Hay chabones que quieren los anillos. Blanca, ni... O sea, vos no te metés conmigo, viste. Jardín. Ahora, te metés conmigo, viste. O sea, venimos, hablamos, le decimos, pum, pum, pam, pam, fui. ¿Se veía? O sea, vos, si querés cobrar, vas a cobrar. Porque vos me cabe a mí. Vos conmigo, Gualdín. Pero vas a tener que laburar. ¿Está bien? O sea, si querés carne fresca, poné la vaca a la sombra, chabón. Nuestro amor perdurará como un guerrero invencible. Nico, monitoreá, muñequito, el perro. Hoy te la canto y te la cuento porque estoy contento, ¿está bien? O sea, te acordás que te dije, burlesque, jardín de fantasía, pum, pum, pam, pam. Vinimos con los arquitectos, lo mejor. ¿Está bien? Ya está en marcha. Mañana mismo, la enana toma los castings. Eso para que saque la cuento. ¿Está bien? La chabona se siente, viene la chaboncita, 15, 14, 13, toda gente de familia, ¿viste? Unos jamoncitos, ¿viste? Mira los dientes. O sea, vos tenés una hermana, muñequito. Traela, que el perro igual dime. ¿Está bien? Una queja tengo. Una queja, chabón. ¿Se veía? O sea, las mujeres son como los caballos. ¿Está bien? Tenés bien los dientes, tenés todo sano. ¿Se veía? O sea, es así y no hay vuelta que dar. Camita, el diseño del perro, todo, barrotito de aluminio. ¿Está bien? Una comodidad, una limpieza, todo monitoreo, ¿viste? Vos, muñequito, querés venir a hacer el cante con la enana. Jamón. ¿Está bien? O sea, el mono sabe que va a lo trepa y yo sé que vos lo trepás bien. ¿Está bien? O sea, eso lo tenés que decidir vos. Por lo pronto la enana ya está haciendo los cabos. Lo que sí te pide una cosa. La medida. ¿Está bien? Necesito la medida tuya del cuerpo, cabeza, tronco. La chabona, la enanita, quiere ponerse burlesque subterráneo. ¿Está bien? Me dijo, perro, quiero hacer Nico en cera. ¿Está bien? Gordito, flaquito, con peluquita, jugando a siete y medio, con la gorrita, uca, chaca. ¿Está bien? O sea, me dice, si no lo tengo en vivo a Nico, por lo menos, lo quiero tener duro como Gualdine. Dale, pibe, dale. Nico, Nico, monitoreame, muñequito. El perro hermoso, todos tranquilos. Este fin de semana, andate donde quieras, chabón. El perro te paga todo. ¿Está bien? O sea, vos conmigo, Gualdine. Lo que sí te digo una cosa. La enana está brotada, chabón. No tiene más remedio. ¿Está bien? Se brotó de cabeza y de planta. ¿Está bien? Llego el otro día, enanita, tranquila. Los ojitos de acá, viste. Plantita, yo no te lo puedo hacer porque tengo, viste, un problemita tranquilo acá, viste. Bracito no era bracito. O sea, era todo ramita y florcita, viste. La cabeza en el centro. Le digo enana, vienen los médicos, viene Nico. Todo va a estar tranquilo. La agarro de la plantita, viste. Perro, yo te quiero, pero de aquí no me muevo. ¿Cómo? Este es un jardín y me quedo aquí, viste. Enana, no me haga renegada, viste. A Nico lo extrañaré, pero aquí me quedaré. Habla poesía clave morse, chabón. Eso pa' que tenga. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Está bien? La chabona no quiere salir. Dice que es su vida, que es el proyecto de su vida, que adentro de la planta es el jardín de su vida. Y le digo, mirá, muñeca. My name is perro. Pum, pum, pam, pam. Viste. Yo a vos te quiero, pero vení a laburar. Si no te hago boleta, voy a la planta. ¿Está bien? O sea, cuando vos fuiste, yo fui bien, fui bien, fui bien, muñequita. Sí. Lo que sí te digo es una cosa. Este fin de semana me encierro adentro. Pieza 17, la más grande del burlesque. Enana, planta, perro. ¿Está bien? Si la enana dice que es un jardín, por algo será. Me voy a mandar de cabeza. ¿Está bien? Si pintó el jardín, pongo burlesque. Te pego un tubazo y nos vamos a lo de adentro. ¿Está bien? Date cuenta, hermoso. Si Alicia se metió en el espejo, el perro se mete en la planta, chabón. Date cuenta que estoy más curtido que los riles de los trenes. ¿Está bien? Te mando un besito, hermoso. Cuando me cuentan de tus... Nico, monitoreame, muñequito. El perro, chabón. Te voy a decir una sola vez, una sola cosa. Abrí la cabeza. Vos con el perro, jardín. Eso vos lo sabés. Necesitá cualquier cosa. Contá con el perro. Ahora yo te voy a pedir una cosa a vos. ¿Está bien? Dentro de dos días cumple año la enana. Yo no sé si vos sabés que la enana colombiana, viste. Vinieron todas las familias. Son todos enanos. Padre, madre, cuatro hermanitos. Con la enana, siete. ¿Está bien? Yo los fui a buscar al aeropuerto. Con esta. ¡Eh, pasa, hermoso! ¡Eh, pasa, perros de acá! Se me colan por acá, viste. Pum, pum, pam, pam. Una ternura, viste. Una ternura. ¿Está bien? Estábamos todos tranquilos. Viene el padre de acá, el chabón, viste. Una cabeza para diez cogotes, viste. Me dice, perro, quiero hablar con usted. ¿Cómo? Vení, muñequito. Tranquilo, whisky. Pum, pum, pam, pam. Bajaba la mirada el chabón, viste. ¿Qué pasa, hermoso? No, que pum... Muñeco, me imaginé mi perro. Decime lo que me tenga que decir ya. ¿Está bien? ¿Qué necesitas? Lo que quieras te lo doy. Quiero que hable con Nico, me dice. ¿Cómo? Te voy a hacer muy frontal, muñequito. Vos sabés que el perro frontal con todo el mundo. ¿Está bien? Quiero que le hagamos una sorpresa a la enana. A pedido del padre de la chabón. ¿Está bien? O sea, siete enanos. Vos, Nico, vos. Tenés que hacer de blanca añebre. ¿Está bien? Todo tranquilo, ¿eh? Tenemos la capanina blanca, todo en miniatura. Viste, pum, pum, pam, pam. Lo tenemos a sorpresita, el travesti de Brasil, viste. Va a ser de príncipe. O sea, tenemos la manzanita. Vos mordés la manzana, pum, caés tranquilo. Viene el chabón, pum, pum, pam, pam. Abrís los ojos, sorpresa. Yo no sé cómo va a terminar. Yo hago de bruja. ¿Está bien? O sea, termina, todo grabado. Espejito, espejito. Tiene el más lindo, el perro. ¿Está bien? O sea, el más lindo es el perro. Si no son todos boletos. ¿Está bien? Vamos a filmar todo. Copiamos, mezclamos, editamos, pum. Vendemos, todo cash. La enana, feliz. Vos te llevás moneda, 10%. ¿Y el perro? El perro se lleva el resto, chabón. Dale, pibe, dale. Te mando un besito, hermoso. Te espero. Aprobate la capelina. Dale, pibe, dale. Nico, monitoreame, muñequito, el perro. Cuando yo te digo que tomé champán, pelá la botella, chabón. ¿Viste la película que hicimos? Blanca nieve. Me la llevé al Festival de Francia. Éxito total, te quedan marrón, chabón. Llegó el perro de acá. Todo, chabón, negroso. Viste que en Francia son todos delicateses, ¿viste? Entré con el casetito acá. ¿Qué pasa, muñequito? Acá el perro tiene blanca nieve dirigida por mí mismo. Al que mejor ponga la moneda, que venga allá. Muá, 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 muá. Ningún muá. ¿Cuál es el chabón más grosso? Muá. Un peladito al fondo, viste. Vení, muñeco. Yo lo tenía, viste. Vamos ya a tu casa. Fuimos. Pum, pum, pam, pam. Una casa. Una casa, viste. Lo mejor de Europa, el chabón, viste. Nos sentamos. Whiskycito. Pum, pum, pam, pam. 70 por 40 pantallas, todo oscuro. Caset. La cabeza del chabón se abrió al medio así. Apenas empezó la película. ¿Está bien? Dora, viste. Me dice, perro. Me conoce el chabón, viste. Esto es un jamón del medio. Yo la quiero ya. Mira, muñeco. Voy a hablar yo, le digo. La moneda es así, así, así. La película así. No, 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 no. ¿Cómo? La película no. La quiero a blanca nieve. Para que saque la cuenta, chabón. Le digo, mirá de nuevo la película, muñequito. La quiero a blanca nieve. Mirá esto, me dice. Es un espectáculo. Puso cámara lenta, viste. Cuando vos venís cabalgando con la capelina, que los pechitos te hacen así. Te dije, Nico. No cabalgués tan femenino, porque si no te voy a dar un par de besos yo. Está bien. El chabón está muerto con vos. Me dice, vos me la traes a blanca nieve. Acá yo estoy toda esta hora. Rápido, rápido. Saqué la cuenta. Mínimo. Cinco estatuas de uno macizo, chabón, para los dos. Hay que pensarla. Está bien, pero tranquilo. O sea, el mono sabe que es para los tres. Yo sé que a vos no te cabe, porque decime cuál es tu nombre. Siete y medio. La gente te quiere. La enana, si vos te vas, se muere. O sea, qué tranquilo. A ver, con sorpresita, viste, el travesti de Brasil. Sorpresa, vení. Hay tanta moneda para vos, tanta moneda para mí, tanta moneda para Nico. Jardín. Le vamos a poner la capelina. Aparte tiene unas facciones parecidas a vos, viste. El chabón es lindo, viste. Una naricita tranquila, viste. Capelina, pechito de Amsterdam. Pum, avión. Si el franchute no se aviva, tiene diez años de blanca nieve. Y si se aviva. Y esto, sorpresita. O sea, el mono sabe que palo trepa, chabón. Cuando los franceses fueron. Yo fui, vine, fui, vine, fui, vine. ¿Está bien? Dale, pibe, dale. Dale, pibe, dale. Nico, monitorea a mi muñequito, el perro. El mono viejo no trepa palo podrido. ¿Está bien? Me traje las tatis, las mejores tatuadoras de Holanda. Acá, pa' que la bube. ¿Cómo? Traje, viste, la que tenía tatuada todo Amsterdam, que es un jamón. Pero hay dos más que no te dije. Hay una que es un pescado. Pero qué pescado, muñeco. Tricolor. ¿Está bien? Está tan bien tatuada. Tiene pulmones, no. Branquia. De lejos ya, de lejos ya le sentí el olor a pelle, chabón. Después tenemos el pavito real. ¿Viste? ¿Qué pasa, pavito? Es una hermosa. Los pechitos son la pluma, viste. O sea, todo junto de acá. Pelo, ningún pelo, chabón. Tiene todo tatuado. Se mueve a lo lejos. Está tan bien tatuada la chamona, pero con calidad. ¿Está bien? Es un espectáculo. Se mueve la pluma. ¿Está bien? Se mueve la pluma, te lo digo yo, muñequín. O sea, llegamos, me compré con la Rossi. Un localcito en pleno centro. ¿Viste? Vidrera de acá, vidrera de acá. ¿Está bien? La chamona desnuda. ¿Viste? Una fichita. Carteles, 50 por 60. Tatuería del perro. O sea, en Holanda, todo por ficha. ¿Está bien? Viene el chamón, pone la ficha. ¿Qué pasa, muñeca? Pum, se sienta. Lo tantean, primero lo tantean y según el tanteo es el tatuaje que el chamón se merece. ¿Está bien? Hay chamones que no se merecen nada. Jardín, muñeco. Vos ya pusiste la moneda. Tenemos acá un cartel que dice, muñeco, se va a la barca, fuiste. Un tobogán. Pum, listo. ¿Está bien? A llorar la gruta, muñeco. O sea, el chamón que le cabe que venga. Y el que no le cabe que ni pise. Que ni pise. ¿Está bien? O sea, el otro día se deprimió un chamoncito, vidrera. Estaba con la Rossi, masajeando el oro. Lloraba el quilla, ¿ves? Perro, pum, pum, mamá. Ves que podés hacer, muñeco. Si la tati te dice que no te mereces ningún tatuaje, haceles caso, chamón. Porque el tatuaje arrugado. Así no sirve. O sea, el tatuaje se tiene que lucir. ¿Está bien? Te digo una cosa, chamoncito. Este sábado te espero. La ficha te la pago yo. ¿Está bien? Subiste, tantean. Quiero ver qué ligas, chamoncito. Ahora, te digo una cosa. No llegas ligas nada. No te me pongas sensible. ¿Está bien? Va a tener tobogancito. Yo ya vi con la nana. Te va a estar esperando la chamona con la boca abierta, muñeco. El mono sabe que es palo trepa, chamón. Dale, pibe, dale. Nico, monitoreame el perro, muñequito. Si antes yo era grosso, ahora soy triple grosso, chamón. ¿Está bien? ¿Viste el equimalete que nos trajimos con la nana? O sea, operación, vos me das la molleja, yo te doy los pechos. Al final no pasó nada, pero el equimal me lo traje igual. Está bien, no sé. El mono sabe que es palo trepa, chamón. No sabe lo que es el muñeco. 74 horas durmiendo seguida. ¿Qué pasa, chamoncito, de acá? Una ternura, ¿viste? No habla, ¿viste? Una ternura. Le digo, enana, el chamón se nos va a morir. No se adapta al clima. Tranquilo, perro. 18 horas seguidas más. ¿Qué pasa, muñequito, de acá? Muñeca, tráeme café con leche y yo se lo voy a salir con media luna. Toma, muñeco, cacheteando ahí. Comete esto. Cero, chabón. No le gusta el café con leche, enana. No se va a adaptar, se nos va a morir como un pajarito. A los cuatro días más, me dice la enana, llévamelo al burlesque. ¿Cómo? Lo agarré de acá. ¿Viste? La enana, ¿viste? La tiene más que clara. Me lo llevé. Lo deposité. A los tres minutos se tomó todo el whisky que había. Agarró cinco muñequitas. Se la llevó a la pieza 17. Los gemidos de alegría se escuchaban desde la esquina, chabón. Quedo loco con este muñeco. Toda la semana así, ¿está bien? O sea, vos conmigo jardín, pero el límite llega hasta acá, ¿está bien? O sea, no te metas conmigo porque fuiste. A los cinco días le digo, muñeco, vení. Sentate acá, me viene mi perro, ¿viste? Tomate el burlesquecito. Te voy a decir una sola vez, una sola cosa. Todo tranquilo. Pero el perro no mantiene a nadie. ¿Está bien? O sea, vos te querés quedar acá. Tenés que laburar, chabón. Lo acerco así, en la oreja. Te lo voy a decir una sola vez más. Con el perro tenés que laburar. Si no fuiste, ¿está bien? Me hace el chabón. De acá, hace señas, ¿viste? Metió la mano, sacó de acá dos iguanitas maestradas. Con collacito de mostacilla. ¿Y eso para qué? Tranquilo, me dice. De acá, con la mano. Agarró, abrió la boca, puso un plato acá. Se tragó la primera iguana. De acá le hacía adentro la chabón. ¿Cómo? Se tragó la otra. Pum, se le quedó acá con la uñita. Pum, adentro. De acá. Pum, pum, bam, bam. Hizo cuatro mortales, dos morteros, gran acá. Pum, pum, salió la iguana de acá. Pum, mortal cayó. ¿Está bien? La otra igual. Pum. Pum, mortal cayó de acá. Faltaba que me dijeran qué pasa, perro. No sabés qué son las iguanas, muñeco. No sabés lo que son. O sea, la moneda que vamos a tener. Yo te la voy a llevar al programa, ¿está bien? La moneda que vamos a hacer los dos. No va a tener nombre, chabón. O sea, el mono viejo no trepa palo podrido. Además, vamos a hacer la iguanita bala, ¿está bien? O sea, el chabón la saca adelante por el anillo también. ¿Está bien? O sea, traga, traga. Pum, pum, pam, pam. Se da vuelta, pum. ¿Viste? Sale la iguanita, sale estampada contra la pared. De acá. Pum, queda de acá. ¿Está bien? Con las uñitas. No sabés lo que son, muñeco. O sea, el perro está más curtido que los rieles de los trenes, chabón. Y vos de mí, vos de mí no te vas a olvidar, ¿está bien? Dale, pibe. Muñequito, te voy a decir una sola vez, una sola cosa. El perro vivió en los subtes de Inglaterra durante dos años y medio con cinco esquimales, chabón. O sea, el perro lo sabe tratar. ¿Está bien? O sea, los chabones que hablan en dialecto, son sensibles. O sea, vos te lo compraste y son, viste, la mejor. Pero el esquimal este que se trajo la enana, para mí, más que mucho, chabón. Viste, que se trajo la do iguanita, amaestrada, collarcito de mostacilla. Todos tranquilos, todos felices, aprendieron a hablar. Viste, o sea, la bautizamos Martita, Urielito, Machito, Embrita, todo jardín. Inauguré un burlesque para el chabón, calle Rivadavia. ¿Cómo? Carteles, 50 por 60. Hoy, gran show, esquimal, iguana, gran show. Hoy, perro. ¿Está bien? Los chabones más grosos. ¿Qué pasa, perro? Todo tranquilo. El esquimalito de acá. ¿Está bien? La enana lo presentó, viste, que le marca la mollija, la chabona, viste. Con nosotros, pum, pum, pam, pam. El esquimal, Urielito, Martita, la iguanita de acá. ¿Está bien? Son un jamón, viste. Entro de acá, bambalina. El muñeco traga la primera iguana, tranquilo. Traga la segunda, tranquilo. Golpea, pum. Doble mortal, cae. De acá. ¿Está bien? Ah, aplauso, aplauso. Hoy no hacemos la moneda a la enana, viste. Golpea la segunda, pum. Y, muñequito, pum. Me hace el esquimal. Todo en dialeto. ¿Vamos atrás? ¿Qué pasa, hermoso? La gente está esperando, chaboncito. No sale, perro. ¿Cómo? Enana. Vamos ya al hospital. Llegamos. Había un chaboncito jovencito, muñeco. Me ené mi perro. El chabón se tragó una iguana. La tenés que sacar ya. Radiografía. De eso, me dice. Sí, es la iguana. Muñeco, vos la tenías que ver. O sea, se había quedado entre el esófago y las costillas del chabón. De acá. ¿Está bien? No quería salir la chaboncita. Le digo, enana, vamos a agarrar la camioneta. Agarramos la máquina radiográfica. Enana, máquina. Lo atamos al chabón al paragolpe. 160. Está bien, con esta. Y enana, acelerá, perro. 180. Y enana, ton tranquilo, quimal. Flameando el chabón, viste. 190, pinta la curva. Y enana, lo perdimos. Qué dolor con este chabón. Meto, marcha atrás. Estaba enroscado contra un poste. Ya habla, viste. Todo tranquilo, me dice. Todo tranquilo, chabón. Muñeco, largaste la iguana. No. Lo atamos de los pies. Lo dimos vuelta. Rama del árbol. Enana, amaquímoslo. Enana, perro. Y dale, pibe, dale, decía el muñequito, viste. Qué dolor. Y muñeco, no sale. Tranquilo. Vamos a date vuelta. Vamos a comer. Vamos a tomar unos whisky. Te doy al arroz y a la enana, a la que vos querás. Tragate el machito. O sea, parece que el chabón se crea una sustancia. Que la iguana entra y no quieren salir. También son machito y hembra. Que entre. Si la convence, todo tranquilo. Y si no, en seis meses tienen cría. Ponemos aviso grande, diario. Burlesque, hoy, gran show. Esquimal, embarazado, de iguanas. O sea, vos tenés tu porcentaje, yo el mío. Y todos felices, muñequito. Cuando las iguanas fueron, el perro fue y vino, fue y vino, fue y vino. ¿Está bien? Dale, pibe, dale. Mico, monitoreame, muñequito, el perro. Vos te querías poner la bota este fin de semana para ir a buscar a la enana de la montaña. Ponete los escarpines y quedate a dormir, chabón. ¡Qué dolor! Estábamos tranquilos con el indio, compramos una lámpara indonesca. Está bien, en el centro del Burlesque. Correte a la derecha, indio. Ahí, ponela para adentro. ¿Quién era? ¿Quién era, chabón? Ganaste, muñeco, el enana. ¿Cómo? Pintada como una puerta, un hermosuno, un vestidito nuevo. Una vinchita verde, una cabeza así, uno diente lavado. ¡Viste, la querés comer, está bien! Todo sonrisita, ¿viste? En una maceta. En primavera, la chabona, ¿viste? Nosotros de acá. Me dice, perro, para mí estar acá es más lindo más que mucho. ¿Está bien? Dame la llave de la pieza 17. Tengo 5 lechuguites. ¿Sería? Para tomarle los casting. ¿Está bien? Después quiero ir al supermercado. Dame la plata. ¡Pum, bum, bam, bam! Tenemos que comprar esto. Tenemos que hacer esto. Tenemos que hacer esto. Nosotros de acá. ¿Está bien? Tuve un sueño revelador, me dice la chabona. ¿Cómo? Dice, soñé que estaba tranquila en el convento. Me empezaba a elevar. Me iba a las nubes. ¿Está bien? Pintaba una nube paraguaya, de un lado el sol, del otro lado la luna. Me acostaba desnuda y empezaba. Pirin, 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 pirin. De repente se apagaba el sol, rayo, aparecía el Nico. ¿Está bien? Desnudo, tres brazos, racimo de uva en la parte inferior. Me decía, enana, soy la voz de la verdad. Nico, silencio. Silencio, tú no te puedes quedar en el convento. Sacá la cuenta. Tus pechos son un desperdicio. No habrá barrote ni celda que distancie nuestro amor. ¿Cómo? La enana. Nico, no, no quiero escuchar nada. Tú tienes que volver con el perro. Se vean, la enana. Se vean, Nico. O sea, ahora estoy medio tapado de laburo. Está bien. Pero en cualquier momento vos tenés que estar bien pintada. Te paso a buscar y seremos felices. ¿Cómo? No, me desperté, dice la enana. Bajé directamente, le dije a la hermana, pum, pum, pam, pam. ¿Viste? Bajó con arnés ella sola por la roca, muñeco. Una bolita de grasa te queda marrón. ¿Está bien? Ahora, dice, nuestro amor perdurará aquí en el burlé. Que pum, cerró la puerta y se fue. Sin palabras, chaval. Sin palabras. ¿Está bien? Ahora, lo que te voy a decir una sola vez, una sola cosa. Yo no sé en cuál andabón. Pero si te andás metiendo en los sueños de la muñeca, me la tenés que contar. ¿Está bien? O sea, el monqui viejo. N'estré papá, palo sec. ¿Está bien? Te mando un besito, muñeco.